Oh, si, de carajo, si, de carajo, si No preguntes como pero acá estoy Tanto salti bajo estar bajo presión Nunca caí en la depresión Sé que la droga no trae solución Que si me drogo pa' flasharla yo Y si tengo plata me lo pago yo Soy responsable de lo que causo Más allá de todo no me viro Acá hay diferencias y fue discutido Pelea con mis amigos Pensar que tú estabas perdido De vuelta nos construimos Nunca me alejé de lo mío Perdí muchas veces y no quedé en el piso A nadie escuchaba apuestar en lo mío Tuve que darme cuenta sin ser advertido Poblado por tener que lidiar con tanto No te agarras cojo si me das la mano Con eso bobo yo no compro ni a palo Sigo mi camino ni ahí me regalas Tanto sentimiento tengo que expresarlo Tuve mucho más voz y no estar de mambo No me conveniente quedar maquiñándose Sé que hay que sufrir para estar relajado Porque dentro de lo bueno siempre hay algo malo Y porque los míos no me traicionaron Acá es negro o blanco no soy de quedarme callao Me fijo en los detalles más claros Y ahora más claro lo veo Volver a tener que empezar de nuevo Y ahora más claro lo veo Tengo que volver a empezar de nuevo Tengo que reencontrarme conmigo Yo sé por qué es que lo digo Entro en un desequilibrio Por culpa de mi delirio Llegué a pensar de que yo era maligno Me di cuenta que no cuando lo pesé en frío Ninguna aprobación yo necesito Y estoy buscando un puto incentivo Y estoy buscándolo A veces escapo de mi realidad Quiero un tiempo para respirar Pero pierdo el tiempo empezando a pensar Admito lo que no quiero escuchar No puedo controlarlo todo Empiezo a ponerme nervioso Y que de por sí soy ansioso Yo no quiero un poco Apuesto por todo, por todo, por todo Están siendo días fáciles para mí Preocupadas por cuánto tengo que invertir Con un nudo en el pecho acumulando shit Puesto para hablar, también para oír Soy nachito al igual que sin De esta mierda tengo que salir Me enrojo en lo que hay en mí Nunca dudé y a veces mentí No preguntes cómo, pero acá estoy Tanto saltos y bajos, tal bajo presión Nunca caí en la depresión Sé que la droga no trae solución Que si me drogo pa' fallar la short Si tengo plata me lo pago yo Si responsable es lo que causo Y ahora no quiero mensajes de nadie Quiero respirar otro tipo de aire Yo sé quién la pena vale Y aquello que en serio saben Se queda escuchando, dejando que hablen Mi mente un desastre y me va pa'l trate Pero ese motivo para mejorarme Si no lo hago yo no lo va a hacer nadie De sentimientos cada vez más grandes Tengo aspiraciones gigantes Situaciones importantes Como Johnny Volker, un caminante Por mi comilla me pongo adelante Tiro story en las redes sociales No va conmigo ser un personaje Ni doble cara, ni camuflaje Y ahora no sé a dónde voy Pero sé muy bien lo que valgo y qué soy Cada dos por tres me llama la ambición Cada dos por tres me llamarán No preguntes cómo, pero acá estoy Tanto salto y bajo estar bajo presión Nunca caí en la depresión Sé que la droga no trae solución Que si me drogo pa' fallar la short Si tengo plata me lo pago yo Soy responsable de lo que causo